Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a todos los que nos están viendo, a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de Misión Eco, este colectivo que hace mucho aquí por la ciudad y por el Chaco y que tiene que ver con iniciativas de, bueno, castración de animales, el tema también medioambiental presente en nuestra comunidad. Así es. Bueno, Misión Eco, para comentarle a todos, ya está hace cuatro años, 2020, siempre con la conciencia ambiental y ahora estamos con el activismo, el voluntariado, que estamos llevando adelante todo lo que tenga que ver referido al ambiente. Claro. Y hoy, en particular, a la siesta, van a estar en la ciudad de Resistencia concentrándose para plantar árboles. Así es, sí. Algo tan importante y que no lo valoramos, pero después cuando tenemos las altas temperaturas, el único refugio que tenemos en la ciudad es debajo de un árbol. Así es. Así que, bueno, hoy están todos invitados. Ya venimos trabajando hace un mes con lo que es la plantación, pero ya hace cuatro meses activamos con talleres, charlas, todo lo que tenga que ver referido al ambiente, obviamente. Y hoy, con la plantación, estamos invitando a las 15.30 hasta las 18 horas aproximadamente, vamos a estar con la plantación en Avenida Moreno, al 400, al 500, bien enfrente de la Plaza Nueva de Julio. Estamos ya llevando adelante todo lo que tenga que ver con la Avenida Moreno. Estuvimos en la calle 2, calle 3, más o menos en la altura del 900 al 1000. Estuvimos plantando, ya plantamos 13 árboles de ahí. Y, bueno, remarcarle y le traje así para que nosotros hacemos la plantación y tenemos estos cartelitos también de conciencia ambiental. Hablamos con los vecinos, obviamente, antes no es plantar por plantar, sino que hacemos... Claro, porque los vecinos después son los que van a estar enfrente del árbol, van a cuidar. Son los padrinos o madrinos. Sí, 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 ellos son los que le van a cuidar, regar. Y nosotros siempre, una vez que plantamos, hacemos la observación en la semana, vamos y seguimos hablando con los vecinos. Vamos y los regamos cuando, viste, tenemos esa disponibilidad también. Porque, bueno, justamente la idea es de reforestar nuestra ciudad de tanto que hace falta y hablar con los vecinos para que ellos también puedan contagiarse y cuidar, porque algo que tiene que ver con Misión ECOE también es contagiar esto del cuidado del ambiente y de los espacios verdes, porque venimos recuperando espacios verdes en la Avenida Moreno para contarlos a todos. De todo el costado de la vía, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la mayoría, todos pasamos por la calle 3 y había un basural, pero enorme basural. Estuvimos trabajando junto con los vecinos, haciendo esa conciencia ambiental, estuvimos plantando también los árboles. Y aparte del árbol, le hacemos plantines también para adornar el espacio, para que quede prolijo y que se recupere ese espacio verde. Así que, bueno, lo que pasó es que trabajamos en conjunto con municipios de la provincia. Estuvimos, le remarcamos que era la necesidad, que eso se tenía que haber limpiado ya hace un montón. Insistimos y, bueno, le comentamos lo que hace Misión ECOE y nosotros le propusimos a nuestro voluntariado poder trabajar esto de que, si recuperar los espacios verdes y limpieza. Entonces ellos limpiaron y nosotros hicimos la parte de plantaciones y recuperación de espacios. ¿Hay tipo un árbol en especial que plantan? Sí. ¿Tiene algunas características para la zona? ¿Cómo es? Bueno, los árboles que nosotros estamos plantando son los que nos donan, porque también pedimos donaciones de árboles, obviamente que sean autóctonos de acá, que sean autóctonos, porque es fundamental, ¿no es cierto?, de poder plantar lo que sea nativo de acá, de nuestra ciudad o de nuestra provincia del norte. Y tenemos plantando ya paraíso, lapacho, trimbo y hay, bueno, otras plantas, que como, por ejemplo, mango también plantamos, palta, sí, variedades de los que nos donan. Oro verde, si plantan la palta, si plantan la palta de frente a la casa de uno, es oro verde. Ay, sí, bueno, la palta hoy en día sabemos, pero mucho los beneficios que tiene también, ¿no? Y bueno, remarcar eso de que plantar un árbol es sembrar vida, remarcamos que no tanto por la sombra, sino por el oxígeno, la función que cumple el árbol, ¿no es cierto? Y bueno, y esa también es la idea de juntarnos cuando estamos plantando, hacemos esta conciencia ambiental, a aquellas personas que se acercan, les comentamos de lo que nosotros brindamos, todos hacemos pulmón, somos voluntariados donde brindamos nuestro tiempo y amamos la naturaleza, entonces hacemos esta actividad y queremos contagiarlo a que cada uno pueda hacerlo en su casa también. Claro, entonces hoy a la tarde, a partir de las 15, la gente se lleva a su equipo de mate, lo que sea que dé para pasar esta siesta tarde y allí se concentran, ¿no? Y más allá de plantar los árboles, la gente los puede conocer, puede saber un poco más acerca de ustedes. Sí, bueno, la idea también de plantar, hacemos los carteles, o sea que acá están invitados familia, niños, adultos, están todos invitados a colaborar porque aparte de la plantación, se hacen los carteles de conciencia ambiental y también se empieza a hacer todo lo que tenga que ver la limpieza del lugar, llevamos nuestras bolsas, juntamos, separamos, porque esa es la idea también de Misión ECO, de decirles que cada uno de nuestra casa tiene que hacer la separación de origen, así ayudar también a nuestra provincia que pueda ser más limpia, más sana para todos, saludable, ¿no? Claro, y más sustentable. Sustentable, sí. Veía yo, lamentablemente, en el último tiempo, porque la gran crisis que tuvimos con el tema de la basura, que persiste en ciertos lugares de la ciudad, como los basurales al cielo abierto, que antes era una cuestión de la fuera, fue cada vez más céntrico, más céntrico, y hasta ahora hay lugares en que los propios vecinos van y tiran la basura, quizás debido a la falencia que hay en lo que es el servicio de recolección, pero bueno, hay lugares ya que están ganados por la basura. ¿Cómo evitar eso y llevarle a conciencia a la gente y a las autoridades de que este tipo de cosas no tienen que existir en la ciudad? En la ciudad, sí. Bueno, primero, la verdad que es muy buena la pregunta, porque justo nosotros estamos trabajando en esto de lo que hablabas vos, de la vía pública donde tiran basura, y a veces son los propios vecinos del lugar, y a veces son otras personas que van y tiran en ese lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la colectora Ruta 16, al lado del Hotel Tatus, estuvimos limpiando nosotros, hicimos conciencia ambiental, estuvimos hablando, interactuamos con los vecinos, hicimos cartelería y hasta hoy en día están los carteles, porque también a veces se llevan los carteles, yo creo que esto cada uno en su casa, porque son maderas que están en desuso, nosotros las recuperamos y se hace arte, y nosotros estuvimos trabajando en ese lugar, y bueno, vinieron, limpiaron el municipio, pero hay que ser insistentes, ¿no es cierto? Pero desde la casa, como ya remarqué antes, tenemos que separar cartones de un lado, papeles del otro, plástico del otro, porque recuerden que cuando nosotros juntamos todos, todo lo que consumimos en la casa, juntamos plástico, orgánicos, mezcla de todos, acuérdense que nosotros ahí cuando tiramos esas recolecciones que consumimos en la casa, tiramos todo junto y hacen que lleguen más los animales, más las personas, porque hay personas también que están obviamente buscando en la basura, y darle ese trabajito también de la casa de separar, porque hay personas, recolectores, urbanos, que están justamente trabajando, haciendo eso de buscar cartones y vender, y brindarle también a la comunidad que hay varios sectores donde pueden llevar, tanto Sembrando Conciencia, en Chamánica, Fundación, Fundación Alave, Ciudad Limpia, o sea, tienen muchos lugares donde llevar, Casa Garraja, ¿no es cierto? Y bueno, aparte de ayudar en el ambiente, hay que empezar por casa, hay que concientizar, y justo Misión Eco ahora en julio comienza con la conciencia ambiental y la educación ambiental, vamos a las escuelas, pero ya veníamos trabajando esto hace mucho, pero bueno, llevar esto, ¿no?, de lo que está pasando hoy en día en nuestra ciudad y poder concientizarnos de a poquito cada uno para tener una ciudad limpia. Claro, y la importancia también, como decías, de la educación, de capacitar sobre todo a los más chicos, porque son como germinadores de la conciencia en una familia, ¿no? Sí, eso sí. Muchos saben mucho más que los adultos y son los que van a estar ahí para decirle, no, papá, no tires por la ventana. Son los que absorben y creo que son como nuestros educadores pequeños que brindan mucho más ejemplo que a veces los adultos, porque a los adultos a veces nos cuesta mucho hacer las acciones y ellos de tan facilidad, de tanta empatía, ¿no es cierto? Lo que tienen es lo que nos brindan con amor y calidez y eso es lo que nos contagia desde los niños. Así que la verdad que cuando nosotros hacemos estas actividades, traemos a los niños y ellos empiezan con la cartelería, se juntan, se copan y la verdad que es muy lindo porque esto es una familia que nosotros entre todos, como ciudadanos de resistencia o de la misma provincia, debemos contagiar esto y concientizarnos, ¿sí? Así que la verdad que están todos invitados, pueden seguirnos en nuestras redes de misión.eco, tanto Facebook como Instagram, o aquellos que quieran ser voluntarios o quieren sumarse a nuestra actividad, están todos invitados, pueden hacerlo también a través del contacto que nosotros tenemos, 362406-6280, ahí se pueden comunicar. Y bueno, esta tarde los esperamos a todos. Muchas gracias, Janelle. No, gracias a ustedes por este espacio y a seguir con una ciudad más limpia y poder concientizarnos de que todo, cada uno de nosotros podemos poner nuestro garinto de arena por el ambiente. Así es.